Pues hizo fe Hidalgo hacer campaña y ya fue señalado por autoridades y tenemos además que el Congreso que tomar decisiones por el Morelos que esperamos pues que meta las manos el gobernador del Estado y que sea pues una campaña con dinero estatal, con dinero del presupuesto se sabe que fueron a ver, han visto desesperadamente a candidatos ofreciendo dádivas y ni así han podido atraer a sus filas a gente valiosa de Morelos